que tiene que ver con un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Estamos acostumbrados a los estudios que hacen desde allí y este específicamente habla sobre las desigualdades de género en la estructura laboral y social del país. ¿Qué hizo la Universidad Católica? Abordó en profundidad cómo varones y mujeres de 18 años y más se vinculan con el empleo, la exclusión del mercado laboral, el trabajo doméstico no remunerado y el malestar psicológico. Obviamente, a partir del estudio hay comparaciones por hacer. Han empeorado las cosas en la última década en relación a esto que les vengo mencionando, así que vamos a hablar de este tema. Pero ustedes, por ejemplo, pueden contarme quién aborda las tareas domésticas en la casa. ¿Se comparten o recaen, como en la mayoría de los hogares argentinos, sobre la mujer de la casa? Bueno, me cuentan al 2613-444444. Enseguida vamos a estar compartiendo los mensajes y ahora vamos a comunicarnos con ella, con Nazarena Bauzo, que es becaria técnica del Observatorio de la Deuda Social Argentina, justamente para desmenuzar este estudio que han dado a conocer. ¿Qué tal, Nazarena? Buenas tardes, Marisol. Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ¿podrías un poco desglosar cuáles han sido los resultados de este estudio? Sí. Bueno, en el último estudio que presentamos es un informe acerca de las desigualdades de género en los indicadores que vos habías mencionado previamente, que abarca la población de varones y mujeres de 18 años y más. Es decir, que la diferenciación entre grupos es una diferenciación de sexo biológico, no de género asumido por cada una de las personas. Perfecto. En una primera instancia vemos la situación del empleo pleno comparado entre hombres y mujeres. Enfocándonos en 2021, vemos que fueron los hombres quienes tuvieron más chances de tener un empleo pleno frente a sus pares mujeres, porque el 43,2% de los varones tuvieron un empleo pleno. En cambio, las mujeres, solo un 34% de ellas tuvieron un empleo pleno en el 2021. Inclusive, si hacemos una comparación con una década antes, que es el 2011, esta diferencia entre los sexos, entre estos grupos, se replica. Es decir, que una década anterior estos resultados eran similares. En el caso de 2011, el 48,2% de los hombres tenían un empleo pleno, pero las mujeres un 39,7% nada más de ellas. Bien, o sea que el acceso al mercado laboral para la mujer, como hace una década atrás, sigue siendo más complicado que para el varón. Exacto, tiene menos chances. Inclusive, si nos enfocamos en los niveles socioeconómicos, esta diferencia entre hombres y mujeres igualmente se replica. Quiere decir que en todos los niveles es mayor la cantidad de varones quienes tienen un empleo pleno frente a las mujeres. En el caso de 2021, no hay una diferencia sustancial en el caso del nivel socioeconómico más alto, pero sí, si vemos los siguientes, si vamos descendiendo. Es decir, ya para el nivel medio bajo, para el bajo y el muy bajo, esta diferencia se replica en cada una de ellas. Cuando pasamos a analizar la situación de exclusión laboral, es decir, si estos grupos son subempleados o están desempleados o son inactivos, acá lo que se observa, tanto para 2021 como 2011, es que son las mujeres quienes están más excluidas del mercado laboral. Inclusive, en este caso, las brechas se profundizan, cada vez son más el porcentaje que diferencia entre hombres y mujeres. Al enfocarnos en el 2021, vemos que el 68,7% de las mujeres están excluidas del mercado laboral, y en cambio son el 44,9%, casi 45% de los varones quienes están excluidos del mercado laboral. Es decir, que hay una brecha de 20 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Sí, sí. Y en cuanto a la situación de las tareas domésticas, la situación sigue siendo igual de crítica sobre la mujer que hace 10 años atrás. Exacto. Tanto en el 2011 como en el 2021 vemos dos constantes. Pero en estas dos constantes es que las mujeres se encargan, la mayoría de las mujeres se encargan de la realización de tareas domésticas frente a sus pares. Ocho de cada 10 mujeres realizan trabajo doméstico intensivo frente a tres de cada 10 hombres. Es decir, hay una diferencia muy grande entre los unos y los otros. Y si indagamos cuáles son estas tareas que nosotros en el observatorio llamamos trabajo doméstico intensivo, son las tareas del hogar. Claro. Limpiar, lavar, planchar, hacer la comida, cuidar a los niños, realizar las compras del hogar de alimento. Es decir, que hay una feminización de las tareas del hogar en la sociedad argentina, donde la mayoría recaen las mujeres. Claro, con un dato más. Si hablamos de niveles bajos o muy bajos, todavía la situación es más crítica. Sí, se da en todos los niveles socioeconómicos. Está esto de 8 de cada 10 mujeres. No hay diferencias sustanciales en eso. Ah, bien, bien. Había entendido en una lectura rápida que en los niveles socioculturales más bajos, más vulnerables todavía, por una cuestión de aún mayor falta de deconstrucción, la tarea recaía más sobre las mujeres. No, no hay tanta diferencia. Vemos que en el medio alto, el 78% de las mujeres realizan tareas domésticas intensivas y en el caso del más bajo, el muy bajo, el 85% de las mujeres. Apenas un punto y algo. Y algo, monedas. Justamente a partir de este estudio y esta situación que se observa sin mejoría desde 2011 hasta fines de 2021, es que la UCA recomienda no solo una mejor distribución de las riquezas, sino también un mayor reconocimiento social para las mujeres y sus tareas y sus necesidades de inclusión en el mercado laboral. Exacto. Porque no solo pareciera estar vinculado a tener un mayor o mejor sueldo o un mejor empleo, sino a las construcciones culturales y de la sociedad que hace en torno a las mujeres, es decir, a los roles asumidos por cada sexo, en donde habría que repensar ello para que no todas las tareas del hogar o que no todas las mujeres sean las excluidas del mercado laboral. Viste que hay mucha militancia al respecto, mucha lucha en marcha, pero sin embargo este tipo de estudios viene a evidenciar que hay situaciones que no han cambiado, que se sostienen. Exacto. Que son muy difíciles de revertir a lo largo de los años. Y no es un factor medido específicamente, creo, en este estudio, pero no solo la mujer tiene más dificultad para acceder al mercado laboral, o no solo las mujeres son las que más inactivas están, sino que cuando acceden lo hacen de una manera más inestable, en peores condiciones, con una brecha salarial respecto del hombre, que es importante. Digo, esto se ha venido hablando, a lo mejor, aunque no sea puntual, el objetivo de este estudio. Exacto. No se muestran las brechas salariales en este informe, pero sí se observan las desigualdades en un sexo y el otro. Principalmente en la exclusión laboral, es decir, qué tanto o poco estoy excluido del mercado laboral. Y se muestra que son más las mujeres quienes están excluidas del mismo. Bien, bien. Y más o menos, ¿cómo fue la dinámica de realización de este estudio? Si nos podés contar. Sí. Surge también por una presentación que se tuvo que hacer en la Auditoría General de la Nación, en donde se querían exponer las desigualdades de género en diferentes indicadores. En nuestro caso fue indicadores de mercado laboral y, por último, en el de malestar psicológico, que es capital humano, y en donde surgió hacer esta comparación entre los hombres y las mujeres, entre el 2021 y una década anterior, que es el 2011, es para ver en una década cuánto cambió, mejoró o empeoró la situación de cada uno de estos indicadores. No hemos profundizado sobre este punto que mencionabas, que tiene que ver con el malestar psicológico. Sí. De nuevo, vemos una diferencia entre hombres y mujeres, donde las que tienen más déficit, es decir, expresan mucho más malestar psicológico, son las mujeres, no en porcentajes alarmantes, pero que sí muestran la diferenciación entre hombres y mujeres, donde tienen mayor déficit las mujeres que los hombres, y que, contrariamente, es mayor el déficit en los niveles socioeconómicos más bajos, es decir, están más afectadas, más molestas, en términos coloquiales, las mujeres del nivel socioeconómico bajo o muy bajo, ya que afecta casi cuatro de cada diez mujeres, una de cada cuatro sería. ¿El malestar psicológico está relacionado justamente con las condiciones o la relación que tienen con el empleo, con la exclusión al mercado laboral y demás? Sí. El malestar psicológico se forma a través de un índice que está compuesto por varias preguntas en donde indaga acerca de si está satisfecho con su vida, si se siente feliz o triste, si tiene proyectos a futuro, cómo se relaciona con el mercado laboral y demás. A partir de la exposición del estudio que realizan, ¿ustedes sienten que se hace, desde donde es competencia hacerlo, algún abordaje particular respecto de lo que ustedes están revelando? ¿O lamentablemente sienten que sus estudios terminan pasando sin pena ni gloria? No. Principalmente nuestros estudios creo que tienen un impacto en la sociedad argentina bastante alto y aparte por la temática tratada. Hoy en día las cuestiones de género o diferencias entre los hombres y las mujeres importan y mucho. Por lo tanto, este informe causó una repercusión capaz no esperada para nosotros. O principalmente si nos enfocamos en el indicador de trabajo doméstico no remunerado que al mostrar una brecha tan grande entre hombres y mujeres no solo llama la atención sino que preocupa por lo que dije antes, los roles que construimos alrededor de los sexos. En donde parece que algunas tareas o algunas funciones o algunos trabajos recaen más sobre unos que los otros de forma desigual. Claro, claro. Nazarena, ¿y pueden además discriminar cómo es la situación en las distintas regiones del país o no hacen esa especificación? Como poder se puede hacer, pero no está hecho en el informe. ¿En este caso no? En este caso no. Ajá. Es a total país, a total de la sociedad argentina. Bien. Pero cuando analizan a estas personas de 18 años y más, ¿son de distintos puntos del país? Sí, sí. El observatorio indaga en aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes y abarca varias provincias de la Argentina que son representativas. Y ustedes, a partir de lo que se revela en sus estudios a nivel país, ¿hacen alguna comparación respecto de otros países, incluso de la región, para saber cómo está Argentina? En los casos de los documentos estadísticos elaborados por el observatorio, no. Solo se enfoca en la Argentina. Si se quieren hacer artículos o proyectos de investigación comparados, sí es posible hacerlo. Ajá. A partir de lo que ustedes han relevado, se puede hacer esto que yo planteo. Pero está interesante, digo, para saber cómo está nuestro país, digamos, si vemos a nivel país, la situación no está bien, ya lo has revelado vos, en relación a una década, hay situaciones que no solo que no han mejorado, sino que se han agravado, pero también es interesante saber cómo está Argentina en relación a otros países. Bueno, ojalá alguien tome la aposta, ¿no? Sí, sí, más que nada porque se tienen que utilizar metodologías posibles de comparación, pero sí. Y esto que recién hablábamos de la necesidad de construir ciertos patrones culturales para que, por ejemplo, con el trabajo doméstico no siga pasando lo que pasa, que recae sobre todo en las mujeres en la gran mayoría de los casos. ¿Qué creen o qué sugieren ustedes se debe hacer? ¿Abordar ciertas políticas públicas, más educación, algún tipo de difusión en particular? Bueno, en el caso del trabajo doméstico intensivo no remunerado, primero darle el estatus capaz que requiere, porque no es un empleo no formal, es un empleo. Es decir, que lo asuman mujeres o hombres es accidental en este caso, pero que se le dé el estatus, la categoría correspondiente, que se cobre un empleo y que tenga todas las oportunidades o derechos que cualquier otro, porque al fin y al cabo uno dedica tiempo y esfuerzo para ello. Y luego lo que proponemos es que desde el estado de la sociedad en su conjunto, conformado por diferentes componentes, las personas, organizaciones de la sociedad civil, etc., que se puedan impulsar medidas que generen oportunidades laborales de calidad, que permitan la inserción de hombres y mujeres de diferentes sectores, en diferentes tipos de empleo, y que también priorice a aquellos que están en peor situaciones y a los más vulnerables, que en este caso serían las mujeres y los de sectores más bajos. Y además, políticas focalizadas en estos grupos más que en el todo, porque los que sufren las mayores consecuencias del déficit son grupos específicos, en este caso mujeres, y en otro puede ser jóvenes, pero en este caso mujeres. Que va a atender lo más urgente en este caso. Exacto. Excelente, Nazarena. Muchísimas gracias por este tiempo y por explicarnos todo este gran trabajo que han realizado. No, muchísimas gracias a ustedes, a vos Marisol, por la invitación. Abrazo. Hasta luego.